Lo que se debía hacer, la inquietud era, ¿qué temperatura? ¿Qué temperatura hará? Tendrá más, yo digo, calorcito, verano, cosa hermosa. Averigüemos. Marce Navarro, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Por qué me lo tratan así a Juli y Marce? Iba con toda la inspiración. Bueno, eso es el grito, el grito que es la cocaracha. ¿Vos conocés a uno que es así, chiquitito, que tiene los pelos algo lacio? ¿Se le nota más cuando lo tiene largo y que está del otro lado echando la cámara? El fachón, diría que dice fachón en Instagram. Exactamente, fachón. ¿Nuestro dire? Bueno, él dijo a los plocas de Capital y listo, nos quedamos sin aire. Y listo. Y ahora me inviví, me inviví, Marce. Ay, chicos, que quiero viajar. ¿Cómo me gusta este espacio? Me encanta, la verdad, y a los mendocinos también. Porque la verdad que por un ratito los sacamos de Mendoza y nos vamos por un ratito a viajar por allá. Bueno, les cuento que nos vamos a ir con una mendocina. ¿Qué temperatura hace? No sé, si la tenemos, se lo preguntamos a Malen, que está por ahí. A ver si está en Lagos. Hola, buenas. La ciudad muralla. Hola, Malen, ¿cómo estás? Todo bien, acá disfrutando de la tarde después de la playa. Ay, no. Te envidiamos mucho, Malen. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy bien. Hola, Malen. ¿Estamos dando una vuelta? ¿Cuántos grados calculás? A ver, ahora por la tarde suele refrescar bastante, pero, bueno, ha sido un día hoy bastante caluroso. No sé si te diría que llegamos a los 40, pero por ahí anduvimos. Y ahora, bueno, hay viento y tal, y mucho mejor. O sea, ahora no sé tanto, tanto calor. Malen, me saco la pregunta fea de entrada, y perdón, Marce. ¿Qué pasó con el COVID, con la cuarentena? ¿Están tranqui? ¿Hay algún tipo de restricción? ¿Están en la playa? Mira, acá lo que es Portugal está bastante controlado todo. Si bien, no sé, bares hay aforo limitado, restaurantes también, se toman muchas medidas, pero dentro de todo está controlado. Yo vivo en Madrid, y en Madrid sí que hemos retrocedido bastante. Claro, claro. Y han habido de vuelta restricciones, y ya veremos qué pasa en las próximas semanas, pero esperemos que no volverá a los que estuvimos. Bueno, listo, basta de COVID. Perdón, yo me metí ahí. Sí, que les quería contar esto, que bueno, igual que nuestra mendocina de ayer, que estaba en Italia, estaba de vacaciones en otro lugar, porque bueno, con esto de que se permite vacaciones en algunos países de Europa, pasa esto. Y por ejemplo, Malena hace tres años, que es en Madrid, y ahora se ha ido de vacaciones a Portugal, así que en realidad nos está haciendo un escape viajeros de sus vacaciones, que ha llegado hace dos días nada más ahí. Qué genia. Así que bueno, ¿Podés dar vuelta a la cámara? Mostrás el lugar y nos contás cómo es la playa, cómo es la playa. Mirá, te cuento. Esto es como lo que sería la entrada al pueblo, o sea, la localidad de Lagos. Para allá tenemos lo que es un puerto de embarcaciones pequeñas. Seguimos, y nada, las playas de Lagos se caracterizan porque hay muchas calas, muchas rocas, son rocas muy, muy grandes, y son playas que están lejos, suelen estar muy lejos la una de la otra. Así que bueno, ahora vamos caminando para la más cercana, y les voy mostrando, pero bueno, hay muchos barcos, como ven por ahí. Y lo que te decía, mucha roca, y tal. Y tal. ¿Es agua transparente o era transparente, así transparente, transparente? Sí, sí, sí. Ah, y la querés tocar. Ahí incluso... Sí, sí, ahora llego a la playa y les enseño, pero eso, que se pueden ver peces nadando, se pueden ver cangrejos. Ay, qué lindo. Sí. Sí, sí. No, llegá a la playa, no te vayas a tirar desde ahí, porque estaría... Bueno, estaríamos complicados. Tiene lo suyo, esa aventura también. No, no, por favor, hay rocas. Que llegue hasta la playa. No se puede hacer, está todo terminado. No, no corta la libertad de nuestro... Por favor, si te quiere tirar de ahí, que se tire. Claro, exactamente. No te vamos a decir lo que podés hacer. Pero mostranos un poquito más de lagos, a ver qué queremos ver. A ver, te enseño. Vale, lo que pasa es que acá estamos justo llegando, o sea, las playas están como cercadas de lo que te decía, como estas estructuras así de piedra. Pero bueno, pueden ver los barquitos ahí. Se hacen muchas excursiones en kayaks, en barquitos, para conocer las calas, porque hay muchas a las que no se puede llegar si no es en barcos. O sea, ¿cada playa está cercada por una especie de muralla? Claro, claro, exacto. Sí. Así que, bueno, ahora estamos llegando, ahora ya llegamos. ¿A dónde estamos llegando, perdón? A la playa. A la playa, a la playa. Vamos a la playa. Me perdí, ya no sabía dónde estábamos yendo. Malen, perdón. Claro, dicen que tiene unas playas alucinantes. ¿Esto lo grabó Malen? Mirá lo que es ese lugar. Esto es al sur de Portugal, parece Caribe. ¿Qué parece, Marisol? Usted que es más conocedora del lugar. Parece maravilloso. Parece un sueño, parece. Sí. Bueno, contanos, Malen, contanos un poquito de lo que estamos viendo, de lo que estás viendo vos, así. Hacenos pasear por lagos, dale. Mirá, bueno, ahora llegamos a la primer playa que te dije. Se llama Playa do Batata, en portugués. Cada playa tiene, son bastante específicas. Y a ver, lo que te decía, que las más bonitas y con las rocas más grandes suelen estar muy lejos. Tenemos que ir en coche la mayoría de las veces. Y otra de las cosas es que hay que llegar temprano a las playas porque no hay mucha arena, son bastante limitadas. Y por el tema del coronavirus y tal, el aforo se limita bastante. O sea, hay que llegar temprano y intentar conseguir sitio. Pero mirá, ahora estoy llegando, te les voy a enseñar. En esa que veíamos en las imágenes que has enviado previamente, se nota que son de poca extensión. Claro, sí, sí, sí. Son bastante pequeñas. Y bueno, algo también curioso es que para pasar de una playa a otra hay que pasar como por cuevas, como la que vamos a pasar ahora. Ay, me encantó. Mirá, qué lindo. Sí, sí, sí. Pasemos por ahí abajo, qué lindo. Pero, pará, ¿te agachaste? Sí, sí, me agachaste. Claro, viste que se veía muy bajito. A lo que es una de las más conocidas, digamos. No sé si se ve bien. Qué hermoso atardecer ahí, la última gente que va quedando. Niños jugando la pelota. Sí, 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 muy bonito. Esto es determinante para que yo vaya o no. No, el agua es cálida. Uf, no, o sea, no. Yo nunca en mi vida había estado en aguas tan, tan frías, te lo juro. ¿En serio? ¿No? Sí, sí. Es más frío que el de Chile, por ejemplo. Mirá, parecido, pero me atrevería a decirte que sí. ¿Cómo Chile? Es muy fría. No. Sí, es muy fría. No te voy a ir a visitar. Pero, ¿por qué no te voy a un lugar como ese porque el agua esté fría? No, bueno, pero si eso es para mí determinante. No tiene que ser determinante para vos. Pero es que me enojo, Marisol, porque mirá lo que es el lugar. A ver, voy a enseñarles el agua, lo cristalina que es. Y el pueblito está cerca de ese lugar porque también es un pueblo de construcciones viejas, muy bonito. Sí, el pueblo es bastante, las construcciones sí son viejas. Es un pueblo chiquito, típico pueblo de playa. Pero es bonito, tiene muchísima vida nocturna, muchos bares, muchos restaurantes, mucha gente joven. Así que está muy bueno, está muy bueno. Bueno, no sé si se ve. El agua es transparente. Se ve, se ve precioso, Malén. Sí, 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 precioso. Bueno, y nos decías que tiene... ¿Y sentí? A ver, amor. No, dale, Juli. Bueno, nos decías que tiene mucha vida nocturna, que tiene mucha onda la noche. Contanos un poquito de eso, qué se puede hacer. No sé si estás sola vos ahí, con amigos, con familia. Sí, yo estoy sola acá. Y nada, estoy quedándome en un hostel. Que la verdad, está muy bien, porque hay mucha gente que también viaja sola. Mucha gente de todos lados del mundo. Y lo bueno es que el hostel organiza eventos por la noche. Entonces nos llevan a conocer el centro. Y está muy bien, la verdad. Qué lindo, qué lindo todo lo que contás. Sí, sí, sí. Vale, una preguntita. ¿Cómo son los chicos de Portugal? ¿Los portugueses? No sé si podés hacer esa pregunta, no sé qué decir, si estás comprometido o no. Pero bueno, para las chicas que vayan... Claro, claro, ahí estamos. Estamos aprendiendo portugués de momento, lo llevamos bien. Así que... Muy bien, muy bien. O sea, es buena comunicación, digamos. Hay buena comunicación ahí con el tema ese. Sí, 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 sí. A ver que... Al principio... No, Marcelo Navarro. ¡Ay, levante! Una vez no preguntó. Claro, pero no, queda mal preguntar así. Y aparte no sé su situación. La veo que dejó a alguien en Madrid y la está viendo por acá. No le puedo decir, ¿viste? Claro, claro, está bien. Hablamos en códigos, chicos. Ustedes sepan en internet cómo es tu tema. El entrevistado es el que se defiende. Usted pregunte. Vale, bueno. No sé, quedó picando la pelota de tu lado. Yo te quise salvar, pero mucho no pude. Ay, ay. No, no, la verdad es que bastante bien. Sí, muy bien. Muy bien con los portugueses. Muy bien. ¿Y sos de viajar mucho así por Europa? Porque nos decías, vos sos de Madrid, pero sos de moverte mucho, conocer ciudades, lanzarte a ese tipo de aventuras. Sí, mirá, a ver. Cuando puedo viajar, lo hago, porque yo estoy en Madrid estudiando y jugando al básquet, así que... Ah, qué bueno. Claro, mi calendario, digamos, lo que es mis vacaciones, no tengo total disponibilidad para viajar siempre, pero cuando puedo hacerlo, lo intento hacer, me gusta bastante. Y sí, la verdad es que lo disfruto. Me gusta la aventura, digamos. Qué hermoso, sí. Marce. Marce, ¿extrañás? Ah, sí. Mire, me tengo que ir, pero me quería preguntar a quién se extrañaba a su familia. ¿Y a quién extrañas más? Obvio, obvio. Ay, no te puedo decir a quién. No, no me hagas elegir, yo extraño a todo el mundo. Claro, Marce, la está viendo a la familia este programa. Claro, claro. No, pará, pará, a ver si la producción te ayuda. Mirá, ¿vos tenés retorno de aire? Marce, ¿nos ves? Digo, si nos ves, ¿tenés retorno de aire? Bueno, quiero que veas esto, a ver si la producción me ayuda con un videíto que hay por ahí. Dale, a ver. A ver. A ver qué le has preparado, lo vemos. A ver. Hola, tía Malé, te mando un beso. A ver vos. Ay, me muero. Beso. Ay, qué bonito. Beso, 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 beso. Tía Malé. Piensa ella, ¿qué estás haciendo tan lejos, tía Malé? ¿Por qué me has dejado? Chao. Ay, me muero. Chao, te dice. Chao. Te quiero mucho. Chao. Hola, tía. Ay, tía. Tía, no. ¿Quiénes son? Bueno, contanos un poquito. Ay, me encanta, me encanta. Qué bonito, me encantó. ¿Tu sobrina? Es Antonella. Ah, tu sobrina. Sí, Antonella, mi sobrina. Hermosa. Qué preciosa, qué ojos. Bueno, qué... Estuve viviendo en Madrid, pero se volvió a Mendoza y no hablaba. Tiene un año y nueve meses. Esta mañana está un poco tímida, así que se pudo hablar mucho y, bueno, queríamos dar esta sorpresa que nos acercó Federico, su hermano, porque sabemos que él adora, así que, bueno, te queríamos hacer esta sorpresa. ¿De qué parte de Mendoza sos? Me encantó, me encantó. ¿De qué parte de Mendoza sos? Yo vivo en Luján, Luján de Cuyoce. Luján. ¿Tá rodilla? Sí. Ah, ¿viste? No, bueno, vístalo, vístalo. Vístalo. Ah, pucha, yo pensé que había hecho una buena investigación. Bueno, Malen, te queremos agradecer, la verdad que nos has hecho visitar un lugar maravilloso ahí en Lagos, así que te mandamos un beso gigante. Marce, gracias. Sí, muchísimas gracias, Malen, muchísimas gracias. Muy bien. Saludos para todos y muchas gracias desde acá, desde Lagos. Saludos a vos. Gracias, Malen. Gracias, Marce. Bien a vos. Gracias, Malen.